No te equivoques, no te enamores, yo te busco, te quiero ver Si te hablo es por placer, es lo que digo, tienes que entender No, no te equivoques, por favor, no te enamores No, no te equivoques, por favor, no te enamores No, no te equivoques, por favor, no te enamores Si me buscas y no me encuentres, no me preguntes en donde estés Donde el destino me lleve, yo con ella me voy No, no te equivoques, por favor, no te enamores No, no te equivoques, por favor, no te enamores No, no te me equivoques, por favor, no te enamores No te equivoques, por favor, no te enamores No te equivoques, no te enamores Julie Cruz, Van Ravie Productions No, no te enamores No, no te enamores No, 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 no Gracias por ver el video.